¡Abróchense a los cinturones! ¡Doki! Lo mejor de viajar contigo es que te atreves a todo. ¡Perfecto! Y gracias a ti, descubrimos cosas sorprendentes. ¡Wow! Eres muy curioso. ¿Cómo haces que las cosas súper altas se mantengan paradas? Y como amigo eres el mejor. ¿Nosotros podemos llevar todas las cosas en el avión o no, amigos? ¡No hay problema! ¡Viajemos juntos! ¡Es hora de la expedición!